Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Let's Learn con María Ángel. Y el día de hoy te traigo un video súper especial porque es algo diferente a lo que normalmente hago aquí en mi canal. Hoy les hablo a ustedes, los profesores, o a aquellas personas que ya saben hablar inglés o simplemente hablan español, pero tienen deseos de enseñar. Y no importa si tienes cualificaciones, algún título de grado o alguna certificación internacional, porque hoy te voy a hablar de cuatro escuelas, o no solo escuelas realmente, son plataformas o páginas web en las que puedes dar clases de inglés o de español. Bueno, les estoy hablando especialmente a mi audiencia que me oye en inglés o en español. Ahora, en estas escuelas también puedes dar clases de cualquier otro idioma. Y no necesitas asistir a entrevistas, no necesitas tener certificaciones, ni posgrados, ni nada por el estilo, solo necesitas tener un buen equipo, una computadora, unos audífonos y el internet, nada más. Así que, quédate viendo este video. Las cuatro escuelas de las que te voy a hablar el día de hoy son Italki, Preply, Verbling y Amazing Talker. Y aquí abajo en la descripción te voy a dejar un link en el cual puedes descargar una guía con todas las cosas más importantes o con todos los detalles que vamos a hablar el día de hoy acerca de estas cuatro plataformas. Ahora, ¿cómo funcionan estas plataformas antes de que nos vayamos más profundo en cada una de ellas? Básicamente, todas estas páginas trabajan de la misma manera. Ellas se encargan de ser ese conector o ese puente conector entre estudiante y profesor. Entonces, si tú quieres dar clases de inglés particulares y no sabes dónde conseguir estudiantes, esta es la mejor opción para ti. Pero, tú tienes que crear tu propio contenido. Así que, si no tienes ningún problema en crear tus propias lecciones, investigar el material y adaptar tus necesidades a lo que el estudiante quiere, entonces, estas plataformas son para ti. Tienen horarios flexibles. Tú puedes poner tu propio horario, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a la hora que tú quieras. Y puedes fijar tu propio precio. Es decir, el precio que tú le vas a dar o que vas a cobrar por cada una de estas clases. Y también, puedes crear tu perfil. Debes crear tu perfil en el que explicas quién eres, pones tu foto y haces una presentación de un video. De esta manera, vas a atraer tus estudiantes. Y lo mejor de todo es que no tienes que hacer entrevistas con nadie. Sí hay un proceso de selección, de aprobación, digamos, en el sentido de que deben aprobar tu video y deben aprobar tu foto, pero nada más. No te van a rechazar porque no seas nativo hablante o porque no tengas cualificaciones. Así que vamos a comenzar con la primera plataforma que es italki. Y italki es la más popular que hay por allí, que todo el mundo conoce, pero yo quería también hablarles de esta porque siento que es una de las mejores opciones si quieres aprender algún idioma o si quieres enseñar. Entonces, la página es italki.com y nos va a traer a esta página que dice aprender cualquier idioma. Y tienen clases particulares de hasta más de 150 idiomas. Así que ellos tienen un banco increíblemente grande de profesores en la plataforma. Practicas gratis en la comunidad de Italki. Y bueno, luego vamos a ver qué es la comunidad de Italki. En un video posterior les voy a mostrar qué son cada una de estas plataformas individualmente, cuáles son sus características más resaltantes. Pero por ahora nos vamos a enfocar en lo básico. Y vamos a darle aquí donde dice conviértete en profesor. Y le vamos a dar allí y dice que si te quieres convertir en profesor, debes ver o leer estas cuatro cosas antes de empezar. Y puedes ver si hay vacantes para el idioma que tú quieres dar clases, así no pierdes tu tiempo aplicando para un idioma que realmente no necesitas aplicar porque no hay vacantes. Y qué tipo de profesor eres. Qué tipo de profesor eres. Y este es súper interesante. ¿Por qué? Porque puede ser un profesor profesional o tutor de la comunidad. Y esta es la única de las cuatro plataformas que te voy a mostrar el día de hoy que tiene estas dos modalidades. Y lo interesante aquí es que tú, si no eres profesor y no tienes ningún tipo de certificados o títulos de graduación universitaria, no importa porque puedes ser tutor de la comunidad y puedes ofrecer clases conversacionales. Y esto también implicaría que a lo mejor tus clases van a ser un poco más económicas que las del profesor profesional. Pero esto no significa que no vayas a tener estudiantes o que la gente no se vaya a ver atraído por tu perfil porque hay personas que no tienen un presupuesto alto para pagar clases diariamente o semanalmente con un profesor profesional y un tutor de la comunidad podría ser una muy buena opción. Mientras que el profesor profesional debe subir a la plataforma sus certificados, títulos o cualquier cualificación, cualificaciones que tenga relacionadas con enseñanza del idioma para el que estás postulándote. ¿De acuerdo? Entonces, esto es súper interesante y puedes fijar tu propio precio con ambos tipos de profesor. Luego, tienes acá, prepara un video de presentación y esta es una de las plataformas que me parece que te dan muchísimas, muchísimas herramientas, te explican muy bien cómo ellos quieren que sea su video. La mayoría va a ser de un minuto a tres minutos, puede ser de uno a dos minutos, pero no excede los tres minutos. Así que yo te recomendaría que hagas un video general si quieres aplicar a varias de estas y hacer un video de dos minutos para que puedas pasar y puedas ser parte de cualquiera de estas plataformas con un video de dos minutos. ¿De acuerdo? Y bueno, vas a también, tienes que dar tu información personal, debes explicar un poco cuál es tu metodología, cómo te gusta dar clases y qué tipo de clases puedes dar. Puede ser Business English o Business Spanish, cuál sea el idioma que vas a dar. Clases, clases conversacionales, clases para principiantes, clases basadas en gramática, en vocabulario, en fin. Tú eres el dueño de tu propio, de tu propia aula. ¿De qué? Aquí te dicen recomendaciones acerca del equipo que necesitas, qué hacer y qué no hacer. No vamos a cubrir esto por ahora, pero algo que sí quiero comentarles y que es muy importante está aquí en la parte de abajo que dice Support. Y le vamos a dar clic ahí y podemos hacer una pregunta. ¿Cuánto cobra de comisión ITalki? Y no nos va a salir nada porque está en inglés. Commission. Let's write commission. ¿Cómo does ITalki charge a commission? Está en inglés, pero si quieres dar clases de inglés, supongo que no vas a tener ningún problema en entenderlo. Aquí tenemos en Support, podemos preguntar acerca de la comisión. ¿Cuánto nos cobra ITalki? ¿Con cuánto se queda ITalki de las clases que nosotros damos? Y esto puede ser una de las razones por las cuales tú elijas quedarte con ITalki o elijas quedarte con Preply o con cualquiera de las cuatro que te voy a mencionar hoy porque queremos saber con cuánto se va a quedar de nuestro dinero en la plataforma. Y ITalki es una de las que tiene el porcentaje más normal. Realmente la mayoría cobra más o menos esto, que es un 15% de comisión basado en el precio lista del profesor, de lo que cobra el profesor. ¿De acuerdo? Entonces, si tú cobras 100 dólares, 100 pesos o lo que sea que tú vas a cobrar, entonces te va a quitar 15% de esa clase. Si un estudiante te paga un paquete de clases, te va a quitar ese 15% del paquete de esas clases también. ¿Ok? Entonces, no me parece tan descabellado este precio, esta comisión o este porcentaje. La segunda plataforma de la cual les quiero hablar el día de hoy es Preply. Y esta es mi segunda favorita en la lista. Porque Preply no tiene estos dos tipos de profesores que les comentaba de ITalki, pero tiene algo muchísimo mejor. Así que déjenme mostrarles. Bien, entonces la siguiente plataforma es Preply. Y la forma en que podemos averiguar dónde está esta información es en Preply.com. Y podemos aquí arriba darle a Become a Tutor. O podemos bajar al final de la página y también donde dice Job Opportunities, Become an Online Tutor. Entonces, vamos a darle clic aquí. Y nos va a traer a la página donde podemos registrarnos. Nos pide que metamos nuestro email, nuestra pasaporte, nuestra contraseña y ya, podemos dar sign up o podemos usar una de nuestras cuentas. Puede ser Facebook o Google. Y bueno, aquí nos dice que tú mismo puedes fijar tu precio, puedes enseñar en cualquier lugar, a cualquier hora, como los demás también, porque es un horario flexible y puedes crecer profesionalmente. Aquí abajo es donde están las preguntas más frecuentemente hechas. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa aquí saber? Bueno, ¿cómo me puedo convertir en un tutor de Preply? ¿Qué necesitas? Bueno, básicamente necesitas proveer información básica acerca de ti mismo, subir una foto, describir tus fortalezas como tutor, también grabar un video introductorio o un video de presentación de dos minutos. Entonces, como les decía, Italki tiene tres minutos, Preply solo tiene dos minutos. Así que de uno a tres minutos es lo que pide Italki. Entonces, yo haría un video que tenga dos minutos, así se cumplo con los requisitos de ambos, ¿no? Y elegir tu disponibilidad. Ahora, aquí en la primera pregunta, What kind of tutors does Preply look for? Esto es lo que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque dice, no hay una certificación específica, no necesitas que tengas experiencia enseñando. Es algo increíble. O sea, si tú eres profesor de español, por ejemplo, es tu idioma materno y necesitas hacer dinero así ya rápidamente porque no tienes trabajo, pues esta es una oportunidad increíble porque si no tienes cualificaciones, no tienes certificaciones, si no tienes experiencia, aquí puedes empezar a ganar experiencia. ¿Qué es lo único que se espera de ti? Bueno, que disfrutes enseñando, compartir ese conocimiento que tienes y que, por supuesto, tengas conocimiento del idioma que estás enseñando. Y, por supuesto, también que tengas excelentes habilidades comunicacionales y que estés dispuesto a personalizar la experiencia de tus estudiantes. ¿De acuerdo? Que no sea todo exactamente igual, sino que tú te adaptes a las necesidades de estos estudiantes. Eso es todo lo que Preply pide de ti. Nada más. Bien. Entonces, lo otro que quería decirles es, conseguí una página que es también de Preply, me metí en la parte que dice ayuda y pregunté cuáles son las comisiones de Preply. Y en este caso, las comisiones que Preply cobra por la plataforma no me gustan muchísimo, no estoy muy encantada con estas porque en comparación con Italki son bastante más altas. Dice aquí que el número de horas, del número de horas que hayas enseñado va a depender la comisión que tú tienes. Entonces, Preply cobra una comisión del 100% del pago de su primera lección con cada nuevo estudiante. Es decir, si yo soy un nuevo estudiante y compro una clase, esa clase completamente va a ir a Preply. ¿Ok? No es una comisión que se van a quedar, se quedan completamente con ese dinero. Y si al estudiante no le gustó tu clase, entonces ya no lo volverás a ver. Fue una clase que diste gratis. ¿Ok? Ahora, si sí le gustó, entonces, y sigue quedándose contigo, entonces va a depender del número de horas. Ahora, si es de 0 a 20 horas, la comisión es del 33%. Del 33%. Si es de 21 a 50, como dice acá, 28%. De 51 a 200 horas, 25%. Luego de 201 a 400 horas, 22%. Y finalmente, después de 400 horas, se queda en 18%. Yo habría esperado que fuera un poco como italki, por lo menos la última, el último nivel de 15%, pero no, es 18%. Pero como pueden ver, los requerimientos son un poco más sencillos a la hora de aplicar en esta. Entonces, es cuestión de que ustedes vean si sí les conviene o no les conviene aplicar para esta plataforma. Esta plataforma se llama Verbling y la página es verbling.com.com o slash es para español. Y es la que me parece como predeterminada cuando escribo verbling.com porque estoy en un país de habla, es hispano. Entonces, aquí para poder irnos a la página de profesores o cómo convertirnos en profesor, debemos bajar hasta aquí, acá, hasta el final de la página y darle click donde dice Regístrate como profesor. Y aquí podemos encontrar cuáles son las ventajas, ¿no? Que puedes ganar dinero, fijar tus propias tarifas, trabajar desde cualquier lugar, enseñar en cualquier momento, flexibilidad, comunidad internacional y puedes conseguir seguidores. Puedes ver un video y aquí están los requisitos, ¿sí? ¿Puedo solicitar enseñar un idioma que no aparece actualmente? ¿Necesito experiencia en la enseñanza? Sí. Muy importante. Cosa que Preply no necesitas tener experiencia, por eso es un plus o una ventaja de Preply, mientras que Verbling sí debes tener experiencia dando clases ya sean particulares, clases presenciales o clases online. Entonces, debes tener un poco de experiencia, pero no necesitas tener un certificado de enseñanza. ¿Necesito un certificado de enseñanza? Es preferible que dispongas de un certificado de enseñanza formal, lo cual aumentará tus posibilidades de admisión, pero no es estrictamente necesario. Entonces, aquí ya hay un poco más de flexibilidad. Ellos te dicen que es preferible, que va a ser mejor para ti, para que puedas atraer más clientes o más estudiantes, pero que no es estrictamente necesario. Así que puedes no tener ningún título, puedes no tener ningún certificado, pero sí necesitas tener experiencia dando clases en la lengua que quieres enseñar en la plataforma. Ahora, si nos vamos aquí hasta abajo y nos vamos en asistencia o help, acá está, nos van a salir las preguntas frecuentes de los profesores. Y la que nos interesa es saber cómo funciona Verbling y qué debo saber. Hoy vamos a cubrir esto porque aquí está la respuesta sobre qué, cuál es la comisión de Verbling. Y aquí dice verificación y comisiones y pagos. Verbling aplica una comisión de 15% sobre las tarifas de los profesores. Esto significa que si establece su tarifa por 20 dólares la hora, recibirás 17 dólares. Es decir, el 85% de la tarifa completa. Ahora, esto sí me parece muy bien porque está a la par de italking. No te quita tanto porcentaje y no varía a lo largo del tiempo que trabajas ahí o de la cantidad de horas que des. Porque puede ser que cueste un poco al principio conseguir tus primeros estudiantes. Entonces, vas a tener comisiones altas con Preply. Mientras que con italki y con Verbling se mantienen fijas a lo largo del tiempo. Esa es una ventaja. Y tampoco necesitas ser nativo hablante de la lengua. Aquí, se me olvidó de mostrarles esta. ¿Tengo que ser hablante nativo? No. Pero debes tener un nivel muy alto. C2 del idioma que deseas enseñar. Así que, si tienes... Si hablas inglés, español, a nivel C2, alemán, italiano, portugués, I don't know, urdu, pashto, árabe, cualquier idioma, y lo manejas a un nivel como nativo hablante, pero no eres nativo hablante, entonces sí puedes dar clases acá. No necesitas certificado. Pero sí necesitas tener experiencia dando clases del idioma que quieres enseñar. ¿De acuerdo? Y en la cuarta y última plataforma o página web de la que les voy a hablar se llama amazingtalker.com o amazingtalker.com y de nuevo, como estoy en un país de habla hispana, me aparece la página en español. ¿Ok? Y aquí puedes dar clases de cualquier idioma. Tenemos inglés, japonés, francés, holandés y muchos más. También tienen horario flexible, clases personalizadas, tú puedes elegir tu propio profesor, si eres el estudiante, obviamente, y puedes comprar una o varias clases muy parecidas a las demás plataformas. Ahora le vamos a dar aquí donde dice conviértete en profesor y nos va a llevar a la página donde podemos calcular nuestro salario aproximado. Por ejemplo, ¿qué idiomas vas a dar? Inglés, educación, preescolar, si vas a dar clases de matemáticas, cultura china, física, química, entre otras, materias académicas como contabilidad y economía y música también. Y hay muchísimos instrumentos que puedes dar clase aquí. Pero, y eso es algo diferente que no tienen las otras páginas que les mostré. Así que si ustedes quieren dar clases de música, matemáticas o cualquier otra materia, podrían encontrar su opción aquí. Y finalmente, ¿cuántas horas a la semana? Puede ser 10 horas, 20 horas o 40 horas. Ok, esto solamente es como un aproximado, no necesariamente tienes que dar las 10 horas a la semana o limitarte a 40 horas a la semana. Pero bueno, estarías un poco loco si quieres dar más de 40 horas a la semana. Todo depende de tus necesidades, ¿no? Y te hace un estimado acá de cuánto puedes ganar. Y aquí siempre te va a salir este pop-up o esta ventana emergente para dar los primeros pasos y convertirte en profesor. Pero yo le voy a dar aquí cerrar porque quiero irme a la parte más abajo, 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 abajo de la página donde están las preguntas más frecuentes. y es lo que nos interesa. ¿Cómo puedo convertirme en profesor online? Simplemente si tienes experiencia en enseñar inglés, puedes entregar tu solicitud y dar clases online. Obviamente, si tienes experiencia también en español o en japonés, aquí cuando yo le di conviértete en profesor, me aparece que esa es la vacante que hay en el momento, pero también en alguna otra oportunidad van a haber vacantes para otros idiomas. Entonces, acá no te piden ningún certificado, simplemente si tienes experiencia. Entonces, en este caso se parece mucho a Preply y, bueno, no, Preply ni siquiera te pide experiencia, se parece mucho a Verbling y a Italki que tiene el tutor de la comunidad. Ahora, ¿tengo que preparar los materiales de las clases de inglés? Sí, y esto es algo común en todas las plataformas que te estoy mostrando el día de hoy. Los precios tú mismo los puedes establecer. Tú puedes establecer tus propias tarifas también y la comisión, aquí abajito está, dice, cobramos de entre 0 y 30% de comisión de servicios. ¿Ok? Y te dice para qué usen este dinero. Además, cuanto más dinero ganes, menor será la comisión por nuestros servicios. Así que premiamos a los profesores que trabajan más tiempo. Aquí, el esquema de comisiones se parece un poco al de Preply. Mientras más trabajas, menor la comisión es. ¿Ok? Por eso, dice, hemos convertido la plataforma para cursos online más importante en Asia y Estados Unidos. Estar con nosotros significa tener... Bueno, esta parte no necesitamos leerla. Entonces, otra cosa que tomar en cuenta acá, las comisiones no necesitas, no necesitas tener ningún certificado, ningún título. Sí necesitas tener experiencia enseñando el idioma y tener experiencia creando tus propios materiales, obviamente, porque tú los vas a crear para personalizar cada clase. Pero, otra cosa que tiene esta plataforma que no tienen las demás es que te dan la oportunidad de ofrecer clases de otras materias. No solamente idiomas, sino también música, economía, contabilidad, incluso educación preescolar y primaria. Así que, esta podría ser una opción para ti a pesar de las altas comisiones. Podría ser una opción más viable dependiendo de lo que tú quieras enseñar online. Bien, y esas han sido las cuatro plataformas en las que puedes dar clases de idiomas online sin necesidad de asistir a ninguna entrevista, ya sea online o presencial. Y puedes poner tu propio precio y es súper, son súper, súper, súper convenientes y fáciles de ser admitidos en estas plataformas. Así que, si te gustó este video, dale like y no te olvides de compartir con aquellas personas que quieren dar clases de inglés online o clases de español y suscríbete a mi canal también para recibir más notificaciones de mis próximos videos. Adiós.